Muy buenos días, excelente jueves, arrancamos ya la jornada con detalles meteorológicos bien atento para que nada lo tome por sorpresa durante las siguientes jornadas sobre todo porque ya lo decíamos, se acerca ese fin de semana tan deseado con muchas ganas de disfrutar y sobre todo porque viene una mejora en las temperaturas a nivel del país aunque el frente frío continúa avanzando a través del Golfo de México y también una masa de aire se va desplazando detrás de esta tormenta invernal en el sureste de Estados Unidos favoreciendo el descenso en la temperatura mientras tanto arrancamos la jornada con hasta 9 grados, un cielo parcialmente soleado pero se van elevando las temperaturas hasta los 26 durante la tarde y se torna muy agradable, perfecto para disfrutar de actividades fuera de casa y durante la noche nuevamente nos acompaña el descenso hasta los 15 grados llega el fin de semana tan deseado tenemos temperaturas mínimas que van en aumento 9 hasta 10 grados viernes, sábado y domingo las máximas oscilan desde 26 a 27 grados así que también se presta perfecto para que disfrute salga de casa con amigos, con familia por supuesto con estas condiciones agradables incluso que llegan a ser cálidas en algunos sectores por la tarde con estos 27 grados en otros puntos del Estado de México Texcoco 8 con 24 grados 7 con 22 en Chalco Nesa 9 con 25 así como en Ecatepec estas condiciones de frescas a frías por la mañana agradables por la tarde en Querétaro 8 con 26 grados Morelia 11 con 22 Cuernavaca de 14 se eleva hasta los 28 grados también cálido durante la tarde muy agradable para el día de hoy y así continúa la mejora en gran parte del territorio Puebla no se queda atrás 6 con 22 grados la lluvia descartada viernes, sábado y domingo si ya está planeando qué va a ser vean las condiciones se mantiene también agradable temperaturas mínimas de un solo dígito máximas de 23 hasta 24 grados nos vamos a Monterrey la tierra de las montañas 9 con 29 grados el día de hoy se hace la excepción hace un poco de calor por la tarde cálido, agradable pero eso sí, el ambiente seco persiste no solamente aquí sino en gran parte del territorio también para el día viernes vea el descenso llega a 12 con 23 grados y el día sábado regresamos a temperaturas de un solo dígito 7 con 20 así persiste para Monterrey y en otros puntos se siguen elevando las temperaturas de 28 hasta 27 grados en tierras tapatías también para que lo tomen consideración en sus planes así persiste para en esta jornada nos vamos con la fase lunar el día de hoy le damos la bienvenida a una luna nueva esto en tan solo 20 minutos a los 5 de la mañana con 57 minutos que siga teniendo excelente jueves es un gusto estar con ustedes y quédese porque hay mucho más hay que entenderlo ya en la final que hay mucho más y en todos que hay mucho más